Me pasó, me contagié, no sé, no sé, no lo sé. Julian Hill vive unos momentos completamente angustiantes en cuanto a su salud. Realmente la ha pasado bastante mal, incluso hasta tuvo que pedir una ambulancia. Te contamos todos los detalles el día de hoy aquí en tu espacio favorito, Famous Glow's Up. Amigos, el actor puertorriqueño Julian Hill, quien se encuentra actualmente en Ciudad de México grabando la telenovela que pasa con mi familia, desafortunadamente acaba de recibir una noticia que le dejó el corazón lleno de muchísimas intrigas y también pues mucho estrés durante todos estos días. Lamentablemente Julian Hill acaba de salir positivo a la afección respiratoria. No sabe dónde se contagió y descarta por completo que se haya enfermado en el canal de San Ángel. De hecho Julian Hill nos relata cómo ha pasado estos primeros días con la enfermedad. Pasé mis primeros días muy mal, muy, muy, muy mal, mucho susto, mucha incertidumbre. Amigos, Julian Hill realmente se las ha visto color de hormigas, porque no únicamente tiene que lidiar con los estragos y los síntomas que puede causar pues esta enfermedad de la coronita, sino que sumado a todo esto, pues él tiene una afección de la cual nos comenta en este video. Yo de por sí padezco un poquito de los pulmones, entonces sí... Los pulmones estaba bastante exaltado, sabiendo pues todas las cosas que han tenido que pasar, ciertos amigos de él, del mundo del espectáculo, pues realmente tenía muchísima incertidumbre que seguía dentro de toda esta situación que es tan negativa para él. Julian Hill nos comenta qué fue lo que hizo y cuál fue su plan de acción. La verdad, el día que me puse muy mal, traté de ir al hospital aquí en México. De hecho, Julian Hill en este preciso instante es donde nos comenta que una de sus ideas fue nada más y nada menos llamar una ambulancia. Su desesperación era tal que no conseguía otra opción. Tuve que pedir ambulancia, no pude entrar a ningún hospital en México. Julian Hill nos comenta que desafortunadamente no pudo encontrar una camilla dentro del hospital, así que no pudo ingresar. Esto se debe a la cantidad de personas que desafortunadamente estarían atravesando por la misma situación de Julian Hill. Sin embargo, pues a Julian Hill se le incendió el bombillo y se le ocurrió llamar a una persona quien atravesó por una situación similar y bastante difícil como lo fue Juan Osorio. Y de hecho, Juan Osorio fue la mano amiga que Julian Hill consiguió durante todo este tiempo para poder estabilizarse un poco. Me comuniqué con el señor Juan Osorio, que ya había pasado por lo mismo hacía muy poco. De hecho, pues Julian Hill durante su video a través de su cuenta de Instagram nos relata que Juan Osorio fue completamente noble y puso a su disposición todo el equipo médico que lo atendió durante su enfermedad. De hecho, pues Juan Osorio también estuvo a punto de verse las colores de hormiga, ya que él pues sufrió uno de los estragos más fuertes, incluso varios de sus familiares pensarían que hasta podía perder la vida en aquel momento. Julian Hill se siente eternamente agradecido con Juan Osorio por esta noble causa, no únicamente por ser su jefe, sino porque realmente lo está haciendo como un amigo para otro amigo. También Julian Hill nos cuenta, para cerrar este video, pues cómo se viene sintiendo desde que comenzó todo esto. Yo todavía ando medio maluco, me voy a seguir cuidando, me queda todavía pues... Para Julian Hill, pues apenas empieza este mal sueño, este trago amargo, ya que todavía pues quedarían 14 días, que es donde la enfermedad comienza a desarrollarse y pues él aún no teniéndola completamente desarrollada, pues ya está sintiendo varias cositas que realmente le parten el alma. Amigos, los invito pues a mandarle un mensaje lleno de amor a Julian Hill y sobre todo en las mejores de las vibras para que él se recupere rápidamente y pues pueda iniciar junto a todo el equipo de qué pasa con mi familia en las grabaciones para verlos muy pronto. Nos vemos en una próxima oportunidad de Famous Klaus App.